En nuestra nota festiva celebramos con Pisco nuestra bebida nacional. El fin de semana se llevó a cabo en Lima el primer festival del Pisco y la Marinera de Lima. El evento reunió a varios vendedores de esta bebida y además a bailarines de dicha danza típica peruana. Con la participación de más de 40 expositores y de destacados artistas se realizó el primer festival de Pisco y Marinera de Lima que tuvo como escenario el Parque de la Reserva o Circuito Mágico del Agua. De aquí en adelante no solamente sean estos momentos sino muchos momentos más para estar presente con todos nuestros compañeros que también quieren hacer prevalecer nuestros productos como productos banderas del Perú. Los productores de la típica bebida nacional presentaron sus productos y dieron a conocer las distintas formas de preparar el pisco peruano. Además se realizaron catas de bebidas con charlas brindadas por especialistas. La oportunidad sirvió además para que bailarines de Marinera de Lima pudieran dar a conocer lo mejor de su arte e incluso algunos de ellos enseñaron algunos pasos al público asistente. El evento fue organizado por la Municipalidad de Lima y tuvo como finalidad acercar diversas tradiciones culturales y sociales vinculadas a la elaboración del pisco así como al baile de la marinera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.